De tramo a tramo que cobren así. Del cementerio del cruce, unos 50. Del cruce para encima, ellos mismos se dan la vuelta. Otros unos 50. ¿Por qué hay culpa del gobierno? Que se vayan al diablo, pagos de mierda. ¿Qué cosas hacen por el pueblo? Ustedes se han servido gratis. ¿Qué cosas hacen aquí? Que se tienen que ir a prueba de la ley del señor Sevilla. ¿Por qué es muy abusivo? ¿Trabaja en la alcaldía? ¿Quién? No, no trabajo. No trabajo. Yo tampoco soy tan maleante. Hay que ser consciente con el pueblo. Unos 50. Se ha visto por tramo. Joder, nunca se ha visto eso. En el exterior dice que busos públicos tienen que implantarse eso. Que no pueden hacer solteo. Nosotros como trabajadores a pie, digamos, se tiene que restar la ley. Porque hasta vuelta a mayo no se... Hay mucha busa. Hay que romper las actas sin vergüenza. Tanto tiempo los médicos sin vergüenza, corruptos. No quieren perder la mamadera, carajo. A los médicos más hay que romperlos mañana. Convocamos al pueblo, a la junta de vecinos, a hacerse presente mañana. Yo haría otras cosas porque... rees...